Y luego de toda la información zonal, nos metemos en base también a la actualidad de Buenos Aires, ya que recientemente hubo una publicación que estarán realizando un nuevo proyecto urbano en el Bajo de Buenos Aires. Es por eso que contamos con especialistas. Ellos son Jorge y Paula Rivera. Muy buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches, Marquina. Mándanos arquitectos de la zona norte. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Sigue creciendo el distrito 4? También. Distrito. También. ¿Sí? ¿Sí? 4, sí. La zona norte. Mandamos un beso grande. Un beso grande, que siempre soy muy bien recibida. A todos los lugares que me invitan los arquitectos, siempre están del otro lado muchos profesionales que nos ven y que también nos siguen a diario en todas las columnas, así que gracias, gracias. Bárbaro. Claro, claro, porque como siempre me mandás el beso, yo se los hago, se los devuelvo. Te siguen y están contentos de que vos estés siempre hablando de estos temas. Bueno, me alegro. La verdad es que principalmente fuera de lo que son los temas en general, me gusta principalmente este es de actualidad porque es un tema que quizás hace mucho que los vecinos tienen ganas de tener alguna novedad para descomprimir lo que es el tránsito en esta parte de Retiro, Puerto Madero y por otro lado quizás poder contribuir también a que sean nuevos espacios verdes. ¿Se podrá conseguir, Pau? Sí, bueno, como vos decís, la problemática del tránsito en la ciudad siempre fue un tema de debate. De hecho, la autopista ribereña es un proyecto que se le debe a la ciudad de Buenos Aires desde hace más de 30 años, que está en debate, que hubo siempre muchas propuestas, alrededor de 50 proyectos distintos de por dónde pasar esta autopista que conecte el norte con el sur de la ciudad de Buenos Aires, la autopista Ilía con la autopista La Plata a Buenos Aires y la 25 de Mayo. Entonces, uno de los proyectos importantes que hubo en debate fue del arquitecto Torchelo que planteaba que esta autopista ribereña debería pasar por debajo de los diques de Puerto Madero aprovechando toda una estructura de caja de hormigón que ya tenían los diques desde que se construyeron, pasando todo lo que sea el transporte intermodal desde trenes, subterráneos, el tránsito pesado, el automotor, todo por debajo de los diques. Ese era uno de los proyectos. Uno de los proyectos, sí. Siempre tuvo una sanción a favor, después hubo otros proyectos que también estaban sancionados a favor, pero ¿qué pasa? Pasó el tiempo, pasaron las décadas y nunca se construyó nada. Y ahora, por primera vez, el gobierno porteño se decidió por un proyecto que no es precisamente este por debajo de los diques, sino que es un soterrado por debajo de donde hoy están pasando las vías del ferrocarril entre la avenida Huergo Madero y la avenida de Alicia Moro de Justo, en Puerto Madero. A ver, sí, sí, detallamos un poquitito más. O sea, ahí podemos ver las imágenes seguramente de fondo. Ah, de acuerdo. Que serían cuatro carriles para el tránsito pesado. Es un proyecto que viene a separar y ordenar el tránsito. Los vehículos de carga, los camiones de tránsito pesado, los micros de larga distancia, van a pasar cuatro carriles enterrados en trinchera por seis kilómetros de largo. O sea, entre lo que es la autopista Ilía y la autopista Buenos Aires de la Plata. ¿Comprime completamente? Exactamente, se separa. Y los que circulamos en vehículos, en auto, por la superficie, digamos, vamos a seguir haciéndolo ahora con más carriles. Por la avenida Alicia Moro de Justo y Huergo Madero con cuatro carriles en cada avenida. Es un proyecto que cuenta ya con maquetas, con planos, contame qué tan avanzado va. Ya el proyecto ya está terminado, de hecho se publicó la semana pasada. Ah, bien. El gobierno prometió hacer la licitación ahora en julio, así que pretenden arrancar, adjudicar la obra en noviembre y arrancarla a fines de año y estiman que la duración de la obra va a ser dos años, aproximadamente para principios del 2019 ya estaríamos contando con esta importante obra que también demanda un presupuesto... Sí, me imagino. Bueno, en principio... Más importante todavía, 650 millones de dólares para esta obra. ¡Epa, epa! Es muy, muy, digamos, pretenciosa. ¿Y cómo? Pero lo bueno... Lo positivo que tiene además, como hablabas de esto, de qué pasa con lo urbano, ¿no? Porque no es solamente separar y reordenar el tránsito, que sino... Además tiene otra propuesta que es generar nuevos espacios verdes y por eso la obra se llama Paseo del Bajo. Ajá. Porque a través de esta trinchera, o sea, arriba va a ser una semi-trenchera, porque va a haber cada tanto puentes peatonales con grandes canteros verdes, mucha plaza, nuevas bicisendas, puestos saludables para hacer deporte, estos puestos de eco-bici, ¿no? Donde uno puede alquilar una bicicleta y es una manera también de peatonalizar esta parte de Puerto Madero que hoy en día le pertenece al auto y al tránsito pesado y está muy separada de lo que es la ciudad. Y es una zona preciosa también como para poder disfrutar quizás de esta manera, ¿no? En un paseo. En un paseo que generalmente, si es de cemento, uno no tiene mucho gusto de estar dando vueltas, pero que si le van a poner también la parte urbana, verde, ¿no? Ese tipo de paisajes hay que ver si son verticales, en cantero. Ahora, Pau, ¿cuánto dinero? ¿Cómo lo recaudamos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay dos cosas. 400 millones de dólares se van a conseguir a través de un préstamo internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el resto del dinero lo va a recaudar la ciudad de Buenos Aires a través de la venta de unos terrenos ferroviarios que tienen, que son del Estado, que están cerca del Catalinas Norte y los van a vender. Va a haber también que modificar el código de planeamiento urbano para poder generar ganancias y que se pueda hacer un terreno donde se puedan construir oficinas. O sea que el dinero va a estar repartido. De acuerdo. ¿Y la licitación de qué depende? ¿Cuánto falta? Para que realmente ya tengan y pongan fecha, ¿qué es lo que estaría faltando aquí en el medio? Un par de meses. Papeles, o sea, burocrático. Exactamente, burocracia. Ok, de acuerdo. Y publicaciones, o sea, la licitación además de los pliegos tenés que difundirla, publicarla. Mirá, esto, para hacer una breve historia, en el año 76 con la Intendencia de Brigadier Cacciatore hay un plan de autopistas urbanas donde ese plan incluía la construcción de nueve autopistas urbanas. La democracia tenía esa deuda de integrar la autopista norte con la autopista sur y ahora este gobierno viene a resolver este tema. ¿Qué significa para nosotros? Para nosotros es muy importante porque en estos últimos 30 años, 30 y pico, 40 años, desde ese plan de autopistas ha ido cambiando la visión del mundo, la visión de las autopistas. En el mundo, en general, las autopistas se van deshaciendo, se van destruyendo, se quedan... ¿Veteriorando? No, no, se las elimina a propósito para generar, para que el tránsito vaya por otro lado, para que las autopistas no atraviesen las ciudades, para ser ciudades más sanas, menos ruidosas, más seguras. Indudablemente, todo esto ha ido, digamos, cambiando esa visión del mundo donde las ciudades pasaron de ser para el auto a ser ciudades peatonales para el peatón, para el ser humano, para disfrutarla, para los parques verdes, para las actividades de esparcimiento, entonces, y de equipamientos urbanos. Entonces, Puerto Madero, que había estado históricamente aislada a través de las vías del ferrocarril, de todo lo que era el muro y la cerca y las rejas, indudablemente, desde que sale el nuevo proyecto de Puerto Madero, allá en la década del 90, indudablemente, quedaba pendiente resolver este tema de que vos venís por la autopista Panamericana Norte y querés atravesar la ciudad de Buenos Aires y la haces dentro de la ciudad. Y eso perjudica, genera ruido, conflicto, peligro, accidente. Entonces, indudablemente, este gobierno se viene a hacer cargo de esta vieja deuda de la democracia y coser, unir la autopista Norte con la autopista Sur a La Plata. Pero, además, con una visión diferente de lo que es la autopista. Como bien decía Paula, estaba el proyecto del arquitecto Torchelo, del grupo de inversores del arquitecto Torchelo, que utilizaba y hacía una autopista invisible por debajo de los diques de Puerto Madero, se reducían y pasaban por abajo. Indudablemente, eso tenía un costo quizás poco mayor, pero generaba 30.000 estacionamientos, era una gran estación central para el ferrocarril, para los sistemas de circulación. ¿Qué significa que utilizaron o eligieron un proyecto de menor valor, entonces? Es un proyecto de, digamos, de menor valor económico, pero de mayor valor social y de mayor valor para una ciudad sana. Porque a lo mejor hay proyectos, por ejemplo, estaba un gran arquitecto maestro nuestro, el arquitecto Mario Roberto Álvarez, que proponía pasar por la reserva ecológica. Entonces, indudablemente, eran otros costos. Para nosotros esto es bienvenido, primero, porque se eligió un proyecto. Y encima este proyecto es integrador, va a estar cocida la ciudad con Puerto Madero, van a estar eliminadas, digamos, todo lo que es vallas, todo lo que es el estacionamiento, y hay toda una integración, hay que resolver ahora ese paso de ese alto tráfico para generar aislación acústica, para que esto no se transforme en un zumbido permanente, pero seguro que lo van a resolver. Entonces, las ciudades, por ejemplo, el Big Dick en Boston se eliminó, el proyecto Río en Madrid, lo mismo, todo lo que es en San Francisco, toda una autopista que había, lo mismo. Entonces, las grandes ciudades vienen destruyendo sus, eliminando sus autopistas para que el tráfico vaya por otro lado, salga afuera de la ciudad, o que la ciudad sea más de integración a la vida social, para utilizar el espacio público para actividades deportivas, de esparcimiento. ¿Y cuántos kilómetros se le estaría ganando a este paseo? ¿Cuántos serían? No, no es kilómetros. Lo que ocurre es que es una integración de algo que ya está, que existe, y a un menor costo financiado, o sea que lo bueno de estos emprendimientos de infraestructura que son siempre muy caras, muy costosas en el mundo, logró esa financiación por la Corporación Andina de Fomento, y aparte de utilizar propiedades del Estado para un mejor uso y completar el equipamiento urbano, que hoy en día es un terreno vacío con actividades de vivienda, de esparcimiento, comercio, lo que venga a determinar el código. Y refrescar la ciudad con nuevos espacios verdes, que de hecho se le van a sumar 60.000 metros cuadrados de espacios verdes. Eso es la que me dio la pregunta. Desde el gobierno dijeron que eran como dos veces el parque les ama, o sea la cantidad de verde nuevo que va a haber en este sector de la ciudad. Estamos acostumbrados igualmente, generalmente por parte del gobierno, o sea el anterior de este, del curso, que siempre se hagan anuncios, ¿ustedes cómo lo están viendo? Afuera de los anuncios. Es ejecutivo. No, es ejecutivo, está hecho el proyecto. Estos proyectos vienen desde hace más de 20 y pico de años. Muchas veces en nuestra columna habíamos reclamado, elijan el que quieran. Alguno, pero que hagan. Entonces están resolviendo un problema. Este problema, aparte, es una ciudad más sana, más segura, más verde, más integradora hacia el peatón, con una visión diferente. O sea, están tomando esa, por ahí, inacción desde la época que, esa nueva apertura democrática, transformándolo en una ventaja, porque hoy la filosofía es distinta. Si esto se hubiera hecho en la década del 70, en la década del 80, hubiera habido nueve autopistas. Entonces, se ha mejorado la circunvalación a través de la General Paz, el viaducto paralelo al Riachuelo, ahora faltaba esto. Y para nosotros es muy importante porque tanto Seúl viene eliminando la autopista, la High Line en Nueva York, que quedó, era la vía del ferrocarril elevada, y es una vía peatonal que se recorre tanto en verano como en invierno, la gente realiza actividades, ves la ciudad de otra manera, era Milwaukee en Estados Unidos, Boston, el Big Day. Varios opciones, y también, ¿no? Bueno, pero esto realmente a nosotros viene, digamos, menor costo, mayor beneficio social, menor inversión, y más integración del peatón, más integración de áreas verdes, más segura y más sana. Muchísimas gracias con nosotros, Jorge Rivera y Paula Rivera, siempre con la palabra justo, y en este caso, analizando diferentes proyectos que se van a estar realizando. Gracias por compartirlos con nosotros. El auto siempre es un intruso en la ciudad. Bien, ya nos acostumbraremos más entonces a la bicicleta o a caminar, que también le hace bien a la salud.